Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea. Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían qué era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón, Pedro, yo que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a sus discípulos. Jesús, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, uno de los pasajes maravillosos, maravillosos que nos presenta hoy, ¿verdad? La palabra del Señor. Juan capítulo 21, del 1 al 14. Este es un agregado posterior, ciertamente. Cristo, Jesús, resucitado, que se aparece a sus discípulos. Jesús, fíjense, nosotros desde Mateo habíamos leído y decía, vayan a Galilea y allí me encontrarán, allí me verán, me verán. Vamos a comenzar de nuevo desde Galilea. Así como comenzamos aquella vez cuando yo fui caminando por el mar de Galilea, les fui llamando, síganme, los haré pescadores de hombres. Ahora ellos se están volviendo totalmente desanimados. Desanimados. ¿Qué dice Pedro? Iré entonces, estaban juntos. Aquí está el equipo de Jesús, ¿verdad? Aquí está el equipo. Ya es ahí, seleccioné. Todos desanimados. Si nosotros miramos cada uno de los nombres, vamos a desanimarnos, imagínense. Simón Pedro, él le negó a Jesús. Antes que cante el gallo, vos me vas a negar ya tres veces. Tomás. Tomás es ese que no cree. Si no meto mi dedo. Si no estoy, no voy a creer. Natanael, pero de Nazaret, de Nazaret puede salir algo, me vale la pena. Y la maestra de Boía, de Nazaret me puede salir algo bueno. De Cana de Galina. Los hijos de ese dedo, nervioso. Señor, quiere que tiremos rayos sobre esta gente. Estoy incapaz. La propuesta es que eso es todo lo contrario. Rayo, pues eso es de los samaritanos. Y otros dos discípulos. Otros dos discípulos. Más vale a otros dos discípulos. Déjase y todo lo demás. Es la comunidad. Número dos. La comunidad. Entonces, cada uno ahora tenemos que mirar nuestras características. Así como le pusimos las características a cada uno de estos discípulos. Ñamo y mil añan de características. Má van de inna. Amá va se inna. ¿Eh? Má van de amá va se. No quiero insistir mucho en características, ¿verdad? Pero si hoy en día vamos a decir, yo soy ese que nunca se va a mí, ese que nunca se confiesa, ese que es medio ateo, ese que es corrupto, ese que es mondajá, ese que es pocané, ese que es tirónzá, ese que es lo que sea. ¿Me entiende? No quiero decir otras cosas peores, ¿verdad? Pero en fin. Pero en fin. Imagina la ñan de situación. Ayer va. Ape ande y cuaná, ese y cuaná. Anye y cuaná. Pon acá. Uno y cuaná. Má va a ñan de. Aquí están las características del equipo de Jesús. Desanimados. Y entonces decimos, Jesús por la pinta. Na ñan de cambiamos. Ahí voy ya, ñan de. Simón Pedro vuelve a decir, voy a pescar. O sea, me voy. Vuelvo a lo que yo antes hacía. Vuelvo a aquello que yo antes hacía. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. O sea, ya ha pa' yeñan de. Lo que ya habíamos leído. Lucas 24, 13 en adelante, los discípulos de Mago, ya ha pa' yeñan de. A ver. Vamos también nosotros. Volvamos a lo nuestro. Lo que antes sabíamos hacer. Usted a la yeye po' guá. Y en de. Ya la co' ya cu' y sube. Ya pa' pey y sube. Ya pa' pey. 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 Valores de Dios. Para la construcción del reino de Dios. Es decir, vea. Y ande. Ya la tuve. Y ande. Que venga a nuestra sociedad. Que pensemos con valores y elementos de Dios. Y entonces se van. Ojo. Y esa ni mamá salieron. Subió a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Oye, bueno, ahí llego ahí. Se dan cuenta. Porque aquí en el fondo, en el fondo, ya te está queriendo decir el autor sagrado. Y ande. Y ahora, ¿sabes qué? Inútil es tu esfuerzo. No pescaron nada. Al amanecer. Es decir, todavía en este bregar. En este cansancio. El amanecer. La lucha. Jesús estaba en la orilla. ¿Viste? En el bregar. En este. Elucubrar. Que nosotros estamos haciendo. Y que pensamos que nosotros podemos de nuevo retomar todo. Y hacerlo por nuestra cuenta. Nuestra vida. Cambiar nuestro país. Mejorar nuestro país. ¿Saben qué? Que nuestro país nunca va a dejar de tener niños en la calle. Nunca va a dejar de tener indígenas. Pobrecitos. Son tan pocos y no sabemos cuidar. Uy, cuera lleva. Tenemos ancianos. Nunca vamos a dejar ancianos. ¿Verdad? De tener ancianos enfermos. Que lloran. ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque si no le tenemos a Dios. Ahí está. Si no le tenemos a Dios. Vamos a seguir lo mismo. Upeante goleis. Añan de. Añan de. Añan de. Añan de. Upeante goleis. Añan de. Añan de. Añan de. Añan de. Entonces por eso Jesús aquí viene. Se acerca de nuevo. Y se ofrece y nos dice. Muchachos. Tienen algo para comer. Jesús de nuevo que nos pregunta. ¿Se acuerdan que la samaritana le había dicho? Dame de beber. O sea, nos pide a nosotros. ¿Cuál es tu fuente? ¿Qué es lo que vos sos capaz de ofrecerme? Añan de. Ere copio. Añan de. Añan de. Añan de. Añan de. Nosotros le encontramos a Cristo en el hambriento. En el necesitado. En el desnudo. En el enfermo. ¿Tienes algo para darme? Porque llevaré. Añan de. Añan de. Añan de. Añan de. ¿Tienen algo para comer? Añan de. Añan de. Añan de. Añan de. Miren lo que dicen enseguida. Ellos respondieron. No. 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 Claro. Están sin Cristo. Están sin Dios. Entonces el Señor. Y andre. Añan de. Ya la misericordia del Señor. Tiren la red a la derecha de la barca y encontrará. Que penamina se. Primera vez. Ellos la tiraron. Y se llenó tanto de. Esta ya es la parte segunda y la parte positiva. De no tener nada. Confiar en el Señor. Lo que el Señor nos dice. Tiramos las redes. Y se dan cuenta enseguida. El Paraguay cambia. Ya no tenemos niños en las calles. Tenemos autoridades que valgan la pena. Que se preocupan. Instituciones. Detállate con las instituciones. Ni peten. Ya voy. Algo por los demás. Ni peten. Y uno puede decirlo porque lo ve. Eso no es que estamos inventando. ¿Verdad? Y entonces el discípulo. Que Jesús amaba. Dijo a Pedro. Es el Señor. Entonces. Queridos hermanos. ¿Dónde nosotros? Vamos a reconocer que el Señor está en nuestro país. En nuestra sociedad. En nuestra comunidad. En nuestra familia. Va. Y señal de llicuata. ¿Cómo vamos a decir? Si Dios nos quiere. Dios está en medio de nosotros. ¿Cómo? Porque por ahí Jesús está caminando. Por ahí está Jesús. Haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a reconocer justamente que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Es el Señor. Porque nosotros obedecemos y hacemos. Pero lo hacemos nosotros. Él nos dijo. Tiren las redes. Tiren las redes. Y lo tiramos. Nosotros. ¿Pero quién tiró las redes? Nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que tirar las redes. Somos nosotros quienes tenemos que hacer andar nuestras instituciones. Nuestra familia. Nuestra iglesia. Somos nosotros. Si no lo hacemos. Ah. Entonces el discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro. Es el Señor. Es el Señor. Ojalá queridos hermanos. Así como Juan también nosotros reconozcamos. Una vez más. Es el Señor el que nos grita. Es el Señor el que nos está diciendo. Peña pomina algo a lleva. Pero desde Dios. Porque si nosotros nomás con nuestra propia fuerza. Muy lejos no vamos a irnos. Queridos hermanos. Pidamos esta gracia. Pidamos esta verdadera conversión. Tiempo de resurrección. Tiempo de gracia. Presencia de Dios. Escuchemos. Tiren las redes. La tiraremos nosotros. Pero bajo la orden del Señor. Que así sea. Que así sea. Tiempo deникación. Gracias.